¡Hola! ¿Cómo están? ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando, sí, unos ejercicios? ¿Cómo hacíamos la cara del gatito? ¿Sí? Que recién ahí se les mostré en la foto. ¿Te apareció recién? Muy bien, vamos a hacer varios ejercicios. ¿Sí? El primero va a ser este. Vamos a hacer varias veces así. Listo. Vamos a separar y a juntar. ¿Ve? Este va a ser el primer ejercicio. Muy bien. El segundo ejercicio, sí, como vemos, vamos a hacer así. Vamos a juntar las orejitas, subirlas y bajarlas. Subirlas y bajarlas. Varias veces. Muy bien. En el tercero vamos a subir y bajar la cabecita del gato varias veces. En el cuarto vamos a girar la cabecita del gato por un lado y para el otro. Ahora van a practicar poner la cabecita del gato, ¿sí? Como les muestro en la siguiente imagen. Ahora pueden probar con los arcos que construyeron junto con el violín o con los arcos que tienen de verdad. ¿Sí? Les muestro en el siguiente video. Bueno, practiquen las veces que sea necesario hasta que les salga, ¿sí? Así que les mando un beso grande y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!